No le temo a la muerte, acá estamos de vuelta en Radio Rebelde, en Conjura Rebelde y en este segmento que tenemos todos los, hace ya más de 50 entrevistas telefónicas, presenciales en este caso telefónica, desde el exilio, es nuestro segmento, tranquilo, salimos un poco de la vorágine del día a día, del DNU de Milley, de la Franja de Gaza y de todos los quilomos que tenemos para charlar con un invitado, en este caso se trata de Máximo Corbalán Pincheira desde Santiago de Chile, les cuento que nació en Chile en el 73, su familia estuvo exiliada y él también, por supuesto, es licenciado en Artes de la Universidad de Arcís, obtuvo el título en el año 2000, posteriormente el Máster en Artes Visuales en la Universidad de Chile en el 2002. Señor Máximo Corbalán Pincheira, buenas tardes. Hola, buenas tardes, un gusto saludarte. Muchísimo gusto, hemos intercambiado diferentes audios, diferentes mensajes por WhatsApp, pero no hemos hablado personalmente, así que es un gusto para mí. Igualmente, igualmente. Qué maravilla. Mirá, le cuento a la gente, la historia de Máximo tiene, como casi todos, dos ejes muy, muy fuertes. Uno es el exilio y otro es lo que pasó después, o durante y después. En el primer segmento de esta charla quería tocar un poco el tema de su historia personal, pero es muy difícil que vaya por el lado del exilio nada más sin entender el contexto. Es muy difícil. Vamos a intentar charlar mezclado, porque no hay manera de ir por un lado y por el otro. Por lo cual, te pido que nos cuentes un poco, bueno, el motivo del exilio de tu familia, cómo fue la historia de esa, un poco. En general, después vamos a ir a los particulares. Claro. Mira, mi padre era asesor de Allende, trabajaba con Allende en La Moneda, estaba encargado de la parada de seguridad. Así que el día 11 de septiembre, uno de los primeros que llega a reunirse con el presidente y se queda finalmente en La Moneda, y desde La Moneda son sacados una vez que es tomado el Palacio Presidencial, resiste bastante, matan, de hecho, a varios militares que estaban haciendo el golpe, atrinchereados en el fondo en el mismo Palacio de La Moneda. Son alrededor de 49 personas los que están adentro, y mi padre desaparece desde aquel lugar. Mi madre, que también era militante del Partido Socialista, se trata de mantener, está embarazada de mí, yo aún no nace, y bueno, allanan la casa, queman el departamento, rompen todos los papeles, entonces, con una hija, mi hermana de cuatro años, yo escalino, digamos, entonces como que toma la decisión, a pesar de que no se quería ir, de asilarse, y finalmente lo hace en la Embajada de Colombia. ¿Y en la Embajada de Colombia vos no habías nacido todavía? Yo no había nacido, sucede una cosa bien particular ahí, entre tragicómica, digamos, que como mucha historia de nosotros, que mi madre quiere salir a toda costa con su médico para tenerme a mí, digamos, y hacen un operativo para salir, se pide permiso, en ese momento había un general a cargo de zona, todavía no estaba formada la policía secreta, no había ninguna organización, estamos pensando en los primeros meses de la dictadura, y una vez saliendo desde la Embajada, se produce ahí un choque entre los mismos militares, y se tratan de raptar a mi mamá, que finalmente llega al hospital, digamos, tiene el parto, nazco yo, entre medio de militares, con metralletas, y haciéndole preguntas a mi mamá, y finalmente el Embajador de Colombia, a pesar de todo, no era muy proactivo como otras embajadas, como la de Suecia, la de Italia, pero sin embargo en esta ocasión se porta muy bien, y amenaza un poco a los militares, y le dice que es un problema diplomático grave, y finalmente logran sacar a mi mamá de ahí, recién parida, y vuelve a la Embajada. Estamos hablando, entonces estamos hablando prácticamente de casualidad, porque... De casualidad. La verdad es que ese argumento del Embajador era... debe haber sido muy persuasivo, porque imagínate que a esa gente no le importaba un pita de diplomático, y más cuando estaba fuera de la Embajada, ¿no? Claro, pero sabes que se conocen varios temas, sí, varios casos, así como por ejemplo con Harald Ederson, que era el Embajador de Suecia, que fue y rescató a varias personas, fue por ejemplo, y defendió la Embajada de Cuba, y salvó a mucho a toda la gente que estaba trabajando en el mismo embajada, y la declaró, por ejemplo, Embajada protegida por el país de Suecia, digamos, en ese caso. Entonces, se dieron varias situaciones donde, te digo, no había una inteligencia militar, ni una coordinación, entonces también estaba un poco fragmentada, ¿no? No se había creado ni la DIN ni la CNI, por decirte algo. Entonces, había muchas cosas que se jugaban, se jugaban por la voluntad propia de cada milico, por decirlo. Sí, sí, claro, sí, y así de poderosos se sentían, que podían tomar decisiones, incluso contradictorias con respecto al mando superior, porque estaban en la calle haciendo lo que se les cantaba, es tremendo eso. Bueno, después de nacer vos y estar en Embajada de Colombia, ¿cómo salieron de Chile? ¿Te contaron, sabes? Bueno, sí, 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 es bien recurrente esa historia en la familia, porque fue una historia muy potente. Mi mamá sale con todos los documentos quemados, mi mamá es psicóloga y psicanalista, no tenía, salió sin papeles porque se quemó el departamento. Claro. Salió con mi hermana, muy pequeña, con cuatro juguetes y yo colgando de los brazos, sin ni un peso, ¿no? Y es bien importante mencionar el grado de solidaridad que había en ese momento hacia el pueblo chileno, hacia los exiliados, a los que habíamos de alguna manera sido víctimas de esta situación, ¿no? Y entonces ella llega, incluso Cotó Romero, que es una cantante colombiana muy importante, la reciba, hacen un grupo y hacen, o sea, mi mamá la colocan en un departamento, gracias a un grupo de solidaridad, pero sin cama, sin nada, no recordador nada, y dormimos en el piso durante los primeros días, hasta que se hace como una especie de coleta entre este grupo solidario, donde estaba esta cantante, y se compran algunas cosas usadas, en fin, ¿no? Como se logra establecer, en el fondo, una cierta cosa, mi mamá empieza a lavar ropa, qué sé yo, como de ropa de gente de casas más acomodadas, qué sé yo, se organiza con, y también hace un trabajo político importante como para denunciar lo que estaba pasando en Chile, para poder sacar a más personas, en fin, un poco eso. ¿Y cómo siguió la historia? ¿De ahí a dónde? La historia sigue que mi abuelo, que también sale exiliado con mi abuela, mi abuelo era senador de la República, y él se va a Alemania, a la RDA, desde entonces, y mi mamá, un poco para sentirse más acompañadas, decide irse a Alemania también, a la RDA, y bueno, en la RDA estamos solo un año, porque mi abuela le cuesta mucho el frío, y le cuesta mucho como la idiosincrasia, la friandad de los alemanes, a pesar de que estaba bien cubierto y había mucha solidaridad. La RDA fue un juego, para muchos exiliados, le cuento a los que no conocen, el lado, digamos, soviético de Alemania, fue un lugar de mucha protección estatal a los exiliados, de mucha predisposición táctica, diría, ¿no? Casa, trabajo, una plata, qué sé yo, fue un lugar donde se pudo... Estaba muy cubierto. Muy cubierto, y conozco casos de compañeros que han estado acá conmigo, y que me contaron, bueno, que aman ese país que ya no existe, ¿no? Esa ciudad que ya no existe. Exacto. Y había, o sea, no sé, digamos, cuando uno piensa hoy día, digamos, en algún país socialista, a veces se le viene la imagen de la precariedad, ¿no? En la RDA no existía. No existía, claro, era todo estatal y todo garantizado, ¿no? Exactamente. Pero el caso es que mi mamá no se siente muy cómoda ahí, y decide irse a Cuba, con extremos hacia el otro lado del Caribe, extremos climáticos, y también el extremo de la calidez, qué sé yo, y ahí estamos cinco años. ¡Guau! Y ahí vos, ahí ya esos cinco años sí ya sos consciente de la situación, o sea, vos por ahí de RDA no te lo recuerdo, pero de... No, no recuerdo. No, pero de Cuba sí. Yo de Cuba me acuerdo. Claro. De Cuba recuerdo mucho, tenía de hecho como una especie de mamá cubana, mi mamá sigue muy activa, se va a hacer como, a seguir como peleando y va a Nicaragua en varias ocasiones, ¿no? Y yo me quedo con la vecina del frente, que es como mi mamá finalmente. ¡Qué bueno! Y bueno, es el caso de... hay varios documentales que a lo mejor lo conoce, que es como también con este grado de solidaridad muy importante, un edificio se hace cargo de una familia chilena y le pasan a un departamento, ¿no? Y entonces, de alguna forma, todo ese edificio nos cuida, al estilo cubano, por supuesto. Sí, sí. Cero límite. Caos. Caribeño, caos caribeño. Pero muy bonito a la vez, ¿no? Claro. O sea, yo te recuerdo mucho cariño de mis amigos, de, como te digo, de mi mamá cubana, así como... de eso. A mí me tocó, porque soy artista visual, me tocó ir a exponer el 2009 a la Bienal de La Habana. ¡Guau! Y, bueno, y fui a... ¿No habías vuelto? ¿No habías vuelto antes? No había vuelto. Uy, que te partió la cabeza, ¿no? Fue terrible, fue tremendo, emocionante, lloré mucho porque además, te digo, llegué al edificio, fui a mi mamá, a tocarle a mi mamá cubana, que estaba, me hacía que allá muy viejita. ¡Guau! Llego de Chile a Bogotá, de Bogotá a La Habana, de Berlín, de Berlín a La Habana. Estamos hablando con Máximo Corbalán Pinchera, de Santiago, y continuó el periplo de esta historia, porque, bueno, me interesa muchísimo ese regreso a Cuba, ojalá lo podamos retomar, pero después, ¿qué pasó? Después de La Habana, ¿cuánto tiempo? Después de La Habana estuve cinco años, y sufrié de mucha asma, y bueno, y mis abuelos ya se habían trasladado a México, y entonces nos reunimos todos en México, en ese entonces el Distrito Federal, hoy día, Ciudad de México, y ahí pasé mis últimos diez años, donde viví la adolescencia, y también fue un lugar sumamente importante para mí. ¿16 años en el exilio? Los 17, justo, porque hay que contar el año también de Colombia. Claro, Bogotá. Qué bárbaro, qué bárbaro, escúchame, en México, vos fuiste en el año 80 a México. En el 80, claro. O sea, ya estaba, o sea, había gente ahí que estaba en México, de la comunidad exiliada de México, los argentmex, ya estaban hacia rato, o sea, vos llegaste y ya había una movida armada. Había armada, había casas chiles, donde todos nos reuníamos, y no solo chilenos, también había muchos amigos argentinos, uruguayos, o sea, todas las dictaduras del cono sur, en el fondo, los hijos, estábamos ahí, y de alguna manera nos agrupábamos, nos reuníamos en ciertas ocasiones, nos identificábamos, ¿no? Porque como niño, uno no entendía muy bien en qué lugar estaba, digamos, como de la historia, ¿no? De lo que estaba, por qué estabas ahí, qué sé yo. Y era bonito encontrarse con esa gente, el colegio donde yo iba, por ejemplo, había varios chicos uruguayos y argentinos y chilenos, entonces, más o menos, como que nos identificábamos y había una cierta hermandad de historia, ¿no? Claro, claro. Escúchame, ¿y volviste a México? He vuelto a México en mucho tiempo, o sea, en muchas ocasiones, y de hecho ahora voy en febrero de vuelta por cuestiones más de mi trabajo artístico, pero sí, tengo familia que se quedó en México, tengo, por supuesto, amigos, novias que se quedaron, hay una historia ahí, hay una parte importante del corazón. Vos sabés que yo estuve hace poquito en San Pablo, donde crecí, y hace poquito, te hablo hace menos de un mes, y hacía 11 años que no iba, horror total, porque fue demasiado tiempo sin ir, y mi señora me regaló un pasaje para ir a San Pablo, porque ha sido complicada la situación económica como para poder viajar acá en el país, y en general, aparte, bueno, familia, hijos, todo eso, viste, que no es muy, no es tan compatible con eso. Sí. Tuve épocas donde fui muy seguido, y después fue 11 años sin ir, y fui a esta vez, y era lo que nos entendemos, o sea, los sabores, los olores, la gente, viste, yo llevo a San Pablo, de madrugada, a la mañana me voy a caminar por un barrio que no conocía, porque estuve parando en un barrio que no conocía, y claro, está toda la gente que uno está acostumbrado a ver ahí, y en un momento me di cuenta y digo, ¿cómo es que no hay negros en Argentina? O sea, ¿cómo funciona esta sociedad? Claro, me parecía tan natural, me sentía tan cómodo, desde el punto de vista de, como un respiro, ¿no? Estar ahí, y hablo de los negros, como puede ser de otras cosas. Es algo de decir, ay, por fin veo esta armonía que no conozco en otros lados, y después cuando vas al otro lado también entendés que hay armonía, pero digo, esa otra cosa que uno tiene y que no está presente en el día a día, se va convirtiendo en algo que, bueno, vos lo canalizas en arte, hay otros que lo van canalizando en cosas, bueno, yo lo canalizo, entre otras cosas, en entrevistas de radio, que ya son un montón, y espero que en algún momento podamos hacer algún material interesante que podamos usar para difundir y demás. Estoy en eso, pero bueno, laburado. Viste, si hubiera plata, si hubiera alguien que diga, che, armate un blog, armate un blog, siglo XIV, armate un podcast, armate a ver, claro, como si uno tuviera tiempo, ¿no? Uno llega acá, vino corriendo, llegó 10 minutos tarde, sale a otro lado, llega 10 minutos tarde a otro lado, pero bueno, es material que va a servir para el futuro, para el presente, para todo, para mantener esto vivo y para mantener esto funcionando. Y hay otra parte de esto, bueno, volver, cuando vos volvés, ahí empieza tu exilio en realidad, porque vos te viviste yéndote de todos lados, te fuiste de México y, ¿cómo hiciste en Chile? Bueno, era un poco raro igual, como de esto estar moviéndose de alguna forma, para mí se volvió algo como casi normal, ¿no? A pesar de que ya, bueno, 10 años, igual es importante dentro de la edad de un niño. Un montón. Un montón de años, ¿no? Pero yo creo que no sé, mira, por supuesto que la avenida fue muy difícil, yo no tenía ganas de venirme, de hecho, intenté irme de la casa a los 17 años, como para no perder el vuelo, qué sé yo, un poco, la locura, ¿no? A botear todo. Claro, lo puedo hacer, me voy a ir un día con mi amigo, otro día con la polola, la novia, qué sé yo, y bueno, como esa cosa me da ridícula de la gente, ¿no? Un poco desesperado. Pero finalmente, sí, finalmente dice, bueno, ok, vamos. Llegué a un país muy, muy triste. Claro. O sea, además, viniendo de México, un país saliendo de la dictadura, yo consideraba que muchos de mis compañeros, después de, en el colegio, por ejemplo, chicos realmente como que habían sufrido la enfermedad de estar encerrados, ¿no? Claro. Se notaba un poco, un poco, un país oscuro, tremendamente oscuro. Y la verdad que fue muy difícil, el primer tiempo yo no me acostumbraba. Y bueno, pasamos por un proceso de integración difícil, pero yo te diría que mi historia, digamos, la historia de mi padre, que me aboco y que no lo había hecho antes, por suerte también de alguna forma, porque me permitió crecer de una manera bastante sana también. Pero cuando llego a Chile, yo empiezo a hacerlo, trámites de demandas judiciales contra el Estado, contra Pinochet mismo, ¿no? En fin, entonces, eso de alguna forma también... Te dio una causa, ¿no? Te dio una causa. Me logre identificar también, ¿no? Claro, claro, claro. Con mi historia, con pensar que aquí está mi papá, que aquí están sus restos, en fin, ¿no? Había cosas que hacer. Había cosas que hacer ahí. Exactamente. Claro. Pero no solo que hacer, sino que además identificarse, ¿no? Como con el pueblo, con lo que habías vivido, con lo que era mi historia. Entonces, fue importante para mí. Y en ese sentido, no fue tan difícil luego, ¿no? De pasar, no sé, dos, tres años muy, muy añorando México, aunque volví constantemente a México. Porque como tenía familia, era más fácil. Claro, claro, claro. Eso era el pasaje. Claro, exactamente. Bueno, ahí hablabas recién de tu... Porque acá tenemos un problema, que es que esto es para hacerlo en un bar, vos y yo, cuatro horas, charlar tranquilos. Pero a mí me mata el tiempo, me matan las millones de preguntas que tengo, pero hay cosas que no quiero dejar de tocar. En la Argentina, vos lo sabrás bien, hay una tradición muy fuerte respecto a la identificación de restos de la dictadura, de restos de humanos, de personas. Es muy duro hablarlo así directamente, pero sé que vos sos una persona que ya está fogueada en este tema, porque se trata de tu padre, que fue desaparecido. ¿Y cómo fue el camino? Porque hoy, hablando contigo estos días, me entero que, claro, es raro, digo, un chileno que tiene un solo apellido, pensaba yo. Porque yo sabía que era Corbolán Pincheira, pero sabía que Corbolán no era tu apellido, y sí lo es, al mismo tiempo. Contanos un poco tu apellido, tu padre. Ahí tuve un problemita técnico, casi me quedo sordo. ¿Estás? ¿Se cortó? Ok, ok, ok. Tuvimos un pequeño problema técnico. Si podemos enganchar, todavía me quedan unos minutos. ¿Es el nuestro? Ah, ¿es el nuestro el teléfono que se cortó? ¿Se apagó? Uy, Dios mío, ese teléfono pobrecito ya no aguanta más. ¿Querés llamar con el mío? No. Bueno, estamos en Radio Verdad esto, ¿eh? O sea, se corta el teléfono, nos quedamos sin recursos técnicos, si no hay problema. Seguimos para adelante, ¿eh? No hay plata, muchachos. No hay plata. Se terminó ahí. Bueno, espero poder hablar con él y que nos cuente el... Hola. Ahí se nos... Hola, ¿cómo está? ¿Hola? Sí, se nos había cortado porque nuestro teléfono es un teléfono casi analógico. Entonces, este, tuvimos un problemita. Bueno, estaba diciendo, no sé si vos, este, estabas escuchándome, pero estaba hablando un poco de lo de tu viejo, ¿no? De la identificación de tu viejo. Sí, vos te ibas a contar y cuando se cortó. Sí. Tu apellido, ¿cómo lo construyeron? Tu apellido es Corbalán, ¿de dónde sale? Corbalán es como mi padre estaba desaparecido ya en ese momento. La primera pareja de mi mamá, con la que tiene a mi hermana en el fondo, está vivo y entonces para salir del país se necesita, tú sabes que era muy machista y quizás un país notarial, un permiso notarial que el padre autorizaba salir del país. Un poco raro, además, en esta circunstancia de guerra, digamos, o de masacre más que guerra. Y, bueno, él finalmente firma eso, muy buena onda, y yo logro salir con este apellido al mundo, que es Corbalán, que no era el de mi padre, de mi padre es Pincheira, pero de alguna manera ese Corbalán lo construí yo, lo construí yo en la escuela, lo construí... Yo siempre supe que no era mi apellido, pero también a mí empezó a gustar desde que te asimbró en el colegio. Bueno, el primero que era ser el único chileno con un solo apellido. Y segundo, que llevar ese apellido conlleva solidaridad, conlleva un montón de cosas que son las que te permitieron vivir, digamos, ¿no?, del apellido del señor Corbalán, así que es un apellido bien habido, ¿no? Exacto, exactamente. Por eso decido conservarlo también, porque después yo me cambio el apellido y decido conservarlo y dejarlo Corbalán Pincheira, como una especie de apellido compuesto. Y aparte que compone no solamente tu identidad, sino también tu derrotero en la vida, ¿no? ¿Cómo conquistaste el apellido de tu viejo Pincheira? Bueno, por medio de una demanda bien larga y difícil también. Se le hicieron análisis de ADN a mis abuelos, se me hicieron análisis de ADN a mí, se le hizo análisis de ADN a este señor Luis Corbalán, que fue el que dio el apellido, y ahí se determinó muy fácilmente, fácilmente, digamos, en términos científicos, pero duró como seis años el cambio, el cambio, poder hacer este cambio legalmente, ¿no? Y eso también debe ser una peda y un estrés, ¿no? También que estas cosas se resuelvan, y porque aparte... Yo te diría que igual es importante decirlo, porque mucha gente cree que uno habla del pasado y ser hijo de un detenido desaparecido significa vivir muchas cosas en el presente como esta, como vivir identificaciones, porque a mis viejos lo identifican también por medio de ADN, el 2010, ¿no? Ahí lo encuentran. Hoy día sabemos hace muy poco que recién se mete preso al que mató a Víctor Jara, por ejemplo. Entonces son cosas que siguen pasando hoy día y que nos siguen afectando porque nos pasó a todos como país, no solo a uno solo, digamos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Ché, ¿y lo encontraron en los restos de tu padre? Mira, los restos de todo el grupo de La Moneda fueron llevados a un campamento en Peldegüe, se les hizo una tortura, pero no mucha, porque como te decía, eran los primeros y no había una institucionalidad en la tortura. No había método. Y finalmente son fusilados en una fosa, luego son dinamitados, y luego cuando se encuentran los primeros cuerpos, en el 78, en Lonquén, que es una zona de Chile al sur, Pinochet manda un criptograma, una enclave secreta en el fondo, que hay que desenterrar todos los cuerpos y lanzarlos al mar. Entonces la ironía de esto es que gracias a que se dinamitaron esos cuerpos, se fragmentó, y entonces cuando se hace la investigación, se entra a esta fosa, se encuentran algunos fragmentos óseos y se determina que aquí estuvieron estas personas, ¿no? ¡Qué bárbaro! El cuerpo del cuerpo está en el mar, el cuerpo del cuerpo de mi padre, y del de estos compañeros, como muchos de los compañeros de mi padre también, ¿no? ¡Qué bárbaro! Y por eso es que en mis obras, como soy artista, yo trabajo siempre en la idea del agua, ¿no? Que es como un poco esta idea de decir que, bueno, no sabemos bien dónde están, pero sabemos que están aquí acompañándonos entre nosotros, entre la naturaleza, la memoria del agua, de las plantas, de la tierra, en fin, ¿no? Como están acá con nosotros. Los quisieron esconder y la tierra se encargó de conservarlos. Máximo Corbolán Pinchera, de Santiago de Chile, un amigo a partir del día de hoy. Me gustaría hablar muchísimo más, pero me van a sacar del aire. Estaría bueno hablar otro bloque entero, porque hay mucho para hablar. Yo he leído notas acerca de su historia. Sinceramente es para profundizar, pero como muestra de otra historia más, de otro compatriota, de otro vecino compatriota chileno, que yo siempre digo, extranjeros son los gringos. Así que no me vengan con esas cosas. En Brasil me dicen gringo, porque soy argentino, y yo hablaba con un... No me dicen gringo, me han dicho. Yo le decía, mirá, papi, si estás dispuesto... Yo peso 97 kilos. Si tenés ganas de probar, decime gringo de vuelta. Máximo, cuando estés por Buenos Aires, o cuando estés yo por allá, ya sé dónde parar. Cuando vengas para acá, acá te esperamos y esperamos verte pronto. Y te quiero agradecer un montón esta nota, que es un lujo. Muy linda labor. Un abrazo grande y nos vemos en otras instancias, con cerveza en la mano y a conversar largo. Y con un amigo en común que tenemos por ahí, que fue el que me facilitó tu teléfono. Exacto. Ya te imaginás quién es. Te mando un fuertísimo abrazo, y gracias por estar por acá, y un segundo abrazo fraterno para todo el pueblo chileno. Muchas gracias. Abrazos para ella también y todos que la tienen dura en este momento. Gracias, señor. El señor Máximo Coronel Pincheri, de Santiago de Chile, hijo del exilio, con un derrotero histórico impresionante. Bueno, ya te publicaremos más información sobre esta historia. Vamos a la tanda desde el exilio para seguir con Conjura. Queda media hora y la media hora más picante. Un abrazo para todos y todas. Vamos a la tanda. No le temo a la muerte, es el olvido el que mata.